Ayer la Cámara de Cuentas mandó una información que me parece importante que podamos verla porque aquí exigimos la cultura de la transparencia, aquí exigimos que las autoridades, tanto entrantes como salientes, puedan rendir cuentas y usted pueda balancear si al momento en que ellos entraron a la administración pública y luego cuando ellos salieron, si se corresponde lo que ellos declararon en un primer momento con lo que ellos presentan en la actualidad. La ley de declaración jurada de bienes establece que los funcionarios tienen que presentar su declaración jurada 30 días de haber asumido la función o 30 días de haber salido de la función pública. Al día de hoy, el 98% de los alcaldes que fueron en los comicios de febrero de este año y que asumieron en abril de este mismo año, solo ese 98% no ha presentado su declaración jurada de bienes al vencimiento del plazo y es un corte que la Cámara de Cuentas hizo al día 17 de este mes. Y en el caso de los que fueron reelectos, es decir, que gente que permanece en la función pública, a pesar de que la ley dice que tienen que también volver a presentar su declaración jurada de bienes, un 90% de esas personas no ha presentado su declaración jurada de bienes. Eso solamente hablando en términos de los alcaldes y alcaldesas de los distritos. Si no vamos a los distritos municipales, que ya ustedes también saben, el porcentaje también es en la misma cantidad. Y cuando se habla de regidores, de vicealcaldesas, el número sube hasta un 100% de gente que no han presentado su declaración jurada de bienes. Por eso, quiero hacer con ustedes, porque esta es una herramienta bastante didáctica que queremos utilizar para que usted lo pueda hacer en su entorno y pueda exigirle también a su alcalde, a su director de junta o al vicealcalde de su localidad, que cumpla con la ley. Y por eso le vamos a invitar, señor director, vamos a poner los teléfonos en pantalla, pero también vamos a abrir nuestro chat en vivo, que es la primera parte que queremos en ese momento. La gente que está en nuestro chat, que ya ustedes saben que están ahí, tenemos un grupo de personas conectadas y que nos han saludado, que nos dan la bienvenida, que siempre están ahí, que se lo agradecemos, tanto Cerca Elena Vargas, Henry de los Santos, Pedro Antonio Vargas, Gertrudis Guerrero, Reinaldo Hernández, Ángela Cabrera, que nos dice que nos está viendo desde Manhattan, Nueva York. Yo quiero que ustedes en el chat me digan a qué alcaldía o a qué distrito municipal quieren que nosotros verifiquemos en la página de la Cámara de Cuentas, que vamos a ponerle en pantalla en estos momentos. Vamos a abrir la plataforma que creó la Cámara de Cuentas, donde nosotros podemos verificar quiénes han publicado su declaración jurada de bienes. Esa página que está en pantalla y que hacemos el ejercicio es bastante simple y por eso también quise hacer el ejercicio en vivo con cada uno de ustedes, porque en la primera parte, y se acercamos un poquito, señor director, en la primera parte primero dice ayuntamientos, juntas de distrito municipal. Si usted va a esa primera parte, hacemos clic ahí, le damos a ese apartado, ahí nos permite poner, usted puede elegir si desea consultar un ayuntamiento o un distrito municipal. Y ese ejercicio yo lo hice en el trabajo que publicamos hoy en el Caribe. Yo le doy ayuntamiento, vamos a darle ayuntamiento. Deseamos y consultamos ayuntamiento de manera inicial. Entonces en la segunda parte vamos a seleccionar cuál ayuntamiento queremos. Oh, elegimos uno. ¿Cuál aparece en pantalla? ¿A cuál le dieron, señor director? Para nosotros. Ok, elijamos un ayuntamiento, digamos, ayuntamiento del distrito nacional. Póngalo usted o escríbalo. O el del distrito nacional. Ayuntamiento, distrito nacional. Lo puede escribir. No, no tiene que, ajá. Ponle ayuntamiento del distrito nacional. Ayuntamiento, distrito nacional. Déjame yo escribirlo aquí también para, para hacer el ejercicio. Con ustedes. Ay, aquí en el teléfono no me permite escribirlo. Lo pudieron seleccionar. Si le seleccionan, póngale distrito nacional. Seleccione y abajo dele a donde dice consultar registro. No, no lo aparece el resultado. Qué raro. Déjeme ver aquí que estoy viendo. Ayuntamiento. No aparece. Ok, vamos a seleccionar. Ok, estamos en ayuntamiento. Está en ayuntamiento. Exactamente. No, ayuntamiento. La primera arriba. Dele ahí. Y ahora vamos a la siguiente. En la segunda vamos a consultar cualquiera que le aparezca de primero. En la segunda. No, en el segundo apartado. En el segundo. Aquí, exacto. Póngale. Exacto. El primero que está alta. Mira, es el que está arriba. Ah, bueno. Mira aquí, exacto. Distrito. Entonces, seleccione distrito. Ok, salga y dele consultar registro. Cuando le da consultar registro, ahí le aparece quiénes en el distrito nacional han hecho su declaración jurada de bienes. Los que está primero arriba, en azul, son las personas que han presentado su declaración jurada de bienes. Y esa, la parte de arriba incluye la alcaldesa, alcaldes, ese es, no, no es distrito nacional, ese es fundación de presentación de declaración jurada de bienes. Sí, ayuntamiento del distrito. Ahí están. Y en la segunda lámina, donde aparece en rojo, bajemos con el cursor, lo que pasa es que lo estoy viendo en la pantalla desde aquí, no lo estoy viendo en el teléfono, porque parece que la aplicación en el teléfono parece que no funciona de manera correcta. Pero entonces, ahí ustedes ven en el distrito nacional quienes han presentado y no han presentado. Dentro de los que no han presentado, en el distrito nacional, está el vicealcalde reelecto, que ahí aparece en rojo, no ha presentado su declaración jurada de bienes. Ahora volvamos otra vez al principio. Denle regreso. Vamos a consultar el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Póngale, ajá, y ahí borramos, ajá. Ponga Santo Domingo Este, que le tiene que aparecer. A ver, ayuntamiento de Santo Domingo Este. Hacemos el mismo proceso, consultar. Entonces, cuando usted se va en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, ¿quiénes han presentado declaración jurada de bienes? Solo cuatro personas. El alcalde saliente, Manuel Jiménez, un regidor y tres regidores. Uno de los regidores, dos regidores electos y uno que ya no está en la función. Y en tanto que no han presentado declaración jurada de bienes, podemos bajar hasta la parte que está en rojo, dele al cursor, y ahí usted se va a dar cuenta que todos los demás no han presentado su declaración jurada de bienes, incluido el nuevo alcalde de Santo Domingo Este, el señor Dio Astacio. No ha presentado su declaración jurada de bienes, aún vencido el plazo que establece la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Si podemos poner los números en pantalla, señor director, en lo que nosotros estamos buscando, si alguien se anima y quiere que nosotros consultemos a su, digamos, a su alcalde o al distrito municipal al que pertenece su demarcación y quiere hacer ese ejercicio con nosotros, nosotros lo vamos a poner. Mientras tanto, yo voy a leer y pueden mantener en pantalla este gráfico, pero sí quiero referirme al documento completo que envió la Cámara de Cuentas, ahí están los números en pantalla, si tenemos llamada me avisan, pero en sentido general el informe que presentó la Cámara de Cuentas en el día de ayer refiere que dentro de todo el grupo de alcaldes y directores de juntas municipales, por ejemplo, nuevos alcaldes de los que están obligados a presentar son 95, de 95 alcaldes nuevos que tienen que presentar declaración jurada de bienes, solo 26 lo han hecho. De 131 vicealcaldes nuevos, solo 15 han presentado declaración jurada de bienes. Y de los regidores, que son 815 regidores a nivel nacional, solo 107 han presentado declaración jurada de bienes, lo que te da un porcentaje de un 27, un 11 y un 13% de personas que han cumplido con lo que manda la ley de declaración jurada de bienes. Entre los alcaldes electos, los reelectos, que son 63, solo 6 han presentado declaración jurada de bienes. De los vicealcaldes reelectos, que son 27, solo 2 han presentado declaración jurada. Y de los regidores reelectos, que son 354, solo 16 han presentado una declaración jurada de bienes. Y si nos vamos a los salientes, que ese es un dato también mucho más delicado aún, o sea, que ya hay gente que no está en la función pública, que dice la ley que hay 95, según la data de la Cámara de Cuentas, son 95 alcaldes, los que ya no están en la función pública, y de esos alcaldes, solo 2 han presentado declaración jurada de bienes. Solo 2 alcaldes han presentado declaración jurada de bienes. Tenemos una llamarita. Tenemos llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Teodora de Santiago. Teodora, ¿quiere que consultemos su alcaldía o su demarcación? Del distrito municipal San Francisco de Jacagua. San Francisco de Jacagua, señor director. Vamos a ir, démosle para atrás, vamos a hacer la consulta en línea. Vamos en la página. Entonces, en vez de ayuntamiento, vamos distrito municipal. San Francisco de Jacagua. Ok, vamos un momentito. Arriba dice ayuntamiento. Tiene que ser el distrito primero, señor director. Vamos a la primera parte. De selecciones, ahora, ¿y por qué aparece? ¿Por qué no le deja, no le aparece? Entonces, qué raro, ¿no? Debería decir distrito municipal. Vamos a refrescar la página, entonces. Refresquemos la página. Podemos refrescar la página para volver a ingresar, porque puede ser por un tema de lentitud, pero la tenemos pendiente. Y quédese en línea, si nos puede esperar. Mientras tanto, yo les voy a seguir diciendo los numeritos y cuando lo tengamos otra vez, San Francisco de Jacagua, ¿verdad? Se fue, bueno, ella está en línea, ok, ella nos está viendo, pero dice San Francisco de Jacagua, que es un distrito municipal. Vamos a consultarlo. Si volvemos a la página, si lo tenemos. Y mientras tanto, les sigo diciendo los datos. Les dije que de los alcaldes salientes, solamente dos han presentado declaración jurada de bienes. De los vicealcaldes que salieron, que son 128, ninguno lo han hecho. Y tampoco lo han hecho los 780 regidores. Ahí volvemos, ok, vamos a intentar. Este es San Francisco de Jacagua, ¿verdad? Bueno, ahí nadie ha presentado nada, ¿eh? Nadie ha presentado declaración jurada de bienes de acuerdo a lo que dice la Cámara de Cuentas en ese portal. San Francisco, el distrito municipal, San Francisco de Jacagua. Ahí donde dice que presentaron, no hay nadie. Es decir, que el nuevo alcalde, o si es reelecto, déjame ver, el de cese, electo, ninguno. Perdón, ninguno han presentado declaración jurada de bienes. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Yo me fui a los ayuntamientos más grandes. Ay, santo padre, pero aquí en televisión el tiempo se va rápido, señores. Yo estoy haciendo ese ejercicio súper, súper, súper corriendo con ustedes. Pero busquemos los ayuntamientos grandes. Vámonos a Santo Domingo Norte, señor director. Si me puede ayudar a buscar en ese portal de la Cámara de Cuentas en la parte de ayuntamiento. Y entonces cuando encontremos ayuntamiento, elegimos Santo Domingo Norte. Me estoy quedando con las partes más grandes, vamos a decirla así. Pero si alguien nos llama y nos pregunta por una demarcación determinada, igual lo buscamos como hicimos con San Francisco de Jacagua. Ya vimos que ahí nadie ha presentado. En Santo Domingo Norte, esa es de quienes han presentado declaración jurada de bienes. Solamente lo ha hecho Betty Jerónimo, señores. Solo la alcaldesa de Santo Domingo Norte presentó declaración jurada de bienes. Ni el saliente, ni los regidores reelectos, ni vicealcalde, ni vicealcalde que ha cesado. Es decir, más nadie. Solo la alcaldesa de Santo Domingo Norte ha presentado declaración jurada de bienes. Busquemos Santo Domingo Oeste por si acaso. Vamos a hacerlo así para completar y terminar con Santo Domingo. Porque hicimos distrito, Santo Domingo Oeste, Norte. Ahora vámonos al oeste, que es donde está la demarcación de Francisco Peña. Y estaba también el alcalde José Andújal, que es el saliente en ese sentido. Vamos a ver si ellos también hay quienes han presentado declaración jurada. Declaración jurada de bienes en Santo Domingo Oeste. Bueno, dice que el alcalde lo ha hecho. Un regidor reelecto lo ha hecho. Dos, tres regidores reelectos lo han hecho. Y un regidor electo ha hecho. Pero no lo ha hecho el vicealcalde. No lo ha hecho el alcalde saliente. Y no lo han hecho una gran cantidad de regidores que está en Santo Domingo Oeste. No han cumplido con la ley. La ley, en la Cámara de Cuentas, hace dos semanas, ya podemos bajar aquí. En la Cámara de Cuentas, a través de su presidente, el señor Janel Ramírez, hace dos semanas, dijo que va a suspender los salarios a los alcaldes que en función no han cumplido. Perdón, con la presentación de, aquí me sale, como dicen en inglés, I have a fuck in my voice. Tengo, se me pegó como si fuera un sapo en la garganta. Señores, no lo han hecho. En el caso de los nuevos alcaldes, se le va a suspender el salario. Pero con los salientes, ¿qué pasa? Si los salientes no han presentado su declaración jurada de bienes, ¿qué manda la ley en ese sentido? ¿Qué va a hacer la Cámara de Cuentas con quienes no han cumplido con lo que manda la ley de presentar su declaración jurada de bienes? Eso es algo que en el día de hoy vamos a seguir indagando y ver qué respuesta van a dar las autoridades. Pero ahí está esta herramienta disponible para usted y usted puede consultarlo de manera directa y ver si en su demarcación, su alcalde o su director de junta municipal y los regidores, como los vicealcaldes o vicedirectores, también cumplieron con ese reglamento o con esa disposición que establece la ley. Hacemos la pausa, señor director. Al regreso entonces retornamos con más.